Música Lejos de mi familia, lejos de mis amigos, me hizo reevaluar y cuestionar muchas cosas, ¿no? Yo creo que fue cuando me fui que realmente empezó mi búsqueda, mi proceso personal como artista. Empecé, digamos, con un lienzo en blanco a realmente cuestionar cuáles eran mis intereses. Primero reevaluando toda mi vida, trabajando con mis propias emociones y vivencias y transformándolas. Y poco a poco, primero tímidamente y luego con más claridad, empezaron a repetirse ciertos elementos. Empecé a hacer conexiones entre diferentes aspectos de mi trabajo. Y fue ahí que empezó a aparecer mi lenguaje personal, ¿no? De manera muy intuitiva y espontánea. No fue una decisión que tomé, voy a pintar así, ¿no? Esto se ha ido desarrollando de a pocos a lo largo de estos 10 años que he estado afuera. Y creo que, bueno, culminó en Londres cuando terminé mi maestría en artes plásticas. Creo que ahí fue cuando ya pude definir que mi lenguaje era el abstracto y específicamente el geométrico, ¿no? Creo que al haber llegado a esa síntesis, a través de toda esta búsqueda y exploración, creo que se definió para mí qué tipo de arte es el que yo quiero hacer, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo y creo que el estar aislada, lejos de lo conocido y en lo desconocido por primera vez, creo que me dio la plataforma para poder explorarme de esa manera. Bueno, yo creo que el arte abstracto, irónicamente, no es obvio al representar algo, pero para mí yo creo que el arte abstracto en el que yo estoy interesada está cargado de significado. Yo creo que el arte abstracto, con el arte abstracto yo he encontrado un lenguaje que me permite hablar de todos los temas más, digamos, más difíciles de verbalizar. Al haber encontrado una fascinación por las formalidades de las artes plásticas, por los elementos primordiales que a la vez son principios universales, como lo son el color, la luz, la forma, la estructura, la perspectiva, la manera en que percibimos las cosas, las dinámicas de composición, todos estos elementos y el estudio enfocado de ellos me ha permitido a mí hablar de las cosas que más me apasionan y que siempre me han fascinado. Yo siempre me he visto muy atraída por las filosofías orientales, por la meditación, por temas metafísicos y siempre los he buscado por otro lado, pero al encontrar este lenguaje abstracto y trabajar con la esencia de este lenguaje abstracto, he podido encontrar una manera de exteriorizar todos estos sentimientos, ideas y conceptos que tanto me interesan. Mi obra es una búsqueda, es una exploración a través de los elementos formales de las artes plásticas, como lo son el color, la forma, las dinámicas de composición, la perspectiva. A través de todos estos estudios enfocados me interesa explorar la bidimensionalidad, la tridimensionalidad de las cosas, cómo estas múltiples realidades coexisten en un mismo espacio, cómo nosotros habitamos este espacio, cómo estos espacios pueden ser espejos de nuestra conciencia individual y a la misma vez ser un reflejo de la conciencia colectiva. Prácticamente es una fascinación por nuestra realidad y material, lo que no se ve pero está ahí. Y bueno, ¿cómo puedo plasmar esto de manera material? A mí me interesa que mi arte lo pueda percibir cualquiera, me interesa hacer un arte democrático que tanto un niño como un anciano lo pueda entender. Lo veo más como una musicalidad o una pieza de música abstracta que te entra por los poros, que no tienes que pensarlo mucho, sino es más un arte contemplativo que se percibe en muchos niveles. Paso mayor parte del tiempo jugando y boceteando y una vez que tengo todo bien claro, recién ahí lo plasmo al lienzo o al dibujo, a la superficie con la que esté trabajando. Boceteo ya sea a través de Photoshop o con collage, con papeles transparentes, superpuestos y de manera muy intuitiva, muy espontánea, casi sin mentalizar mucho, puro sentimiento y una vez que siento que la composición se siente bien, recién ahí la plasmo en el lienzo. Tengo varios hijitos, tengo varias familias de cuadros, por ejemplo en estos de acá donde hay una estructura reticular, primero trabajo todo el fondo con pintura muy gruesa que después la empiezo a lustrar y a remover del cuadro, entonces solo queda el rastro de la pintura en la tela que son esos fondos bien claritos, para también dejar de que la luz atraviese y que no se sienta muy opaco para dar una sensación de espacio abierto en realidad. Las estructuras reticulares con lápiz las trabajo con regla y con un lápiz muy finito y las dejo ahí al propósito porque me interesa mostrar que mis planos están construidos sobre una estructura no están puestos a dredes, sino están anclados en una estructura que sale del soporte o sea, evocando que es una estructura infinita, que puede ser metáfora de muchas cosas también. Me fascina como usando elementos totalmente planos y jugando con su posicionamiento o repitiéndolos, el espacio se puede volver tridimensional. Bueno, yo creo que siempre las filosofías orientales me han influenciado en todo sentido y automáticamente han influenciado mi obra. La meditación, las filosofías budistas, la idea del mindfulness, de la presencia. Por eso también el proceso de crear mi obra es muy importante. El hecho de pintar con un pincel chiquito y tomarme el tiempo de hacerlo. La presencia del artista en el sentido de estar presente como meditación mientras lo hago es muy importante y creo que todo eso ha sido influencia de estas cosas. También me fascinan mucho las teorías científicas, físicas, teorías de relatividad, todas estas cosas que también son muy afines con todas las filosofías orientales, van muy de la mano. Los estudios de Joseph Albers sobre la interacción del color, todos sus libros pedagógicos los he leído mucho. Yohannes Iten y sus teorías del color también. Hoy en día también siento que me influencian y me inspiran mucho los artistas neoconcretos brasileros como Elio Tizica, Lidia Clark, Lidia Pape, o los artistas cinéticos como Carlos Cruz X, Jesús Soto y Gego. Todos estos artistas de los años 50 que exploraban los mismos temas que me apasionan. Entonces yo los veo de alguna manera como unos ancestros o como parte de un linaje o una familia a la cual yo siento que pertenezco de manera muy humilde, obviamente, pero todas estas son referentes fuertes en mi obra. Para mí la repetición es sumamente importante para poder hablar sobre movimiento en el espacio y en el tiempo, cómo nos posicionamos en el espacio prácticamente. Entonces las repeticiones, las transparencias, todos estos ritmos que se ven en el arte cinético para mí sirvieron como una herramienta gramática para poder plasmar visualmente estos conceptos de los que hablo. Bueno, repito mis patrones de pieza a pieza, prácticamente trabajo con planos y con estructuras que las voy repitiendo y las voy moviendo muy ligeramente. Entonces son secuencias de movimiento que crean cierta ilusión óptica o de desbalance o de movimiento solo alterando pequeñas partes. Entonces ahí nuevamente se puede ver la repetición de los elementos, la síntesis del color, siempre hay muy poco color. Tengo trabajos que solo contienen blancos y negros también, prestándole mucha atención a la forma y a la variación dentro de esta forma. Entonces las secuencias son muy importantes. Entonces, todos estos elementos que creo que en el meta esquema de Helioticica también se pueden observar. Bueno, la producción cinematográfica vino de manera automática porque mi esposo es director y es con él que empecé a trabajar. De una manera muy natural, sin haberlo estudiado, pero que salió automáticamente y funcionó muy bien. Porque ya somos un dúo. Pero yo creo que más importante en mi proceso como artista y en mi carrera ha sido el enseñar arte porque ha enriquecido mi propio proceso enormemente, cosa que no me lo esperaba porque yo entré en la pedagogía por necesidad en realidad, porque cuando recién salí de mi maestría en Londres necesitaba un apoyo y un sustento económico que me dé esa seguridad que en ese momento no me lo daba el arte. Pero al empezar a hacerlo encontré que esta práctica como profesora fortalecía mi propia práctica como artista increíblemente por el hecho de que es una responsabilidad increíble el tener que transmitir conocimientos a otras personas. ¿Y cómo lo haces? Entonces tuve que reevaluar, revisitar mi técnica, mis conocimientos teóricos, todo lo que uno va a enseñar lo tienes que tener ahí bien sólido. Entonces en ese sentido el enseñar ha sido súper enriquecedor en mi propia práctica como artista. Bueno, yo siempre he tenido una fascinación por, como te dije hace un rato, sobre todas las filosofías orientales y las maneras en que nosotros como seres humanos podemos observar nuestra conciencia, cómo podemos trabajar en ella, cómo todo es relativo, cómo nuestra percepción depende de muchas cosas. Entonces esta idea de múltiples dimensiones, de múltiples realidades coexistiendo en un mismo espacio para mí siempre ha sido fascinante. Y plasmarlo de manera visual es todo un reto y me parece que al poder observar todos estos temas tan inmateriales de manera visual, se crea un diálogo muy interesante. Sí, yo creo que mi obra es una representación de una realidad interior que tiene múltiples lecturas y que es muy contemplativa, o sea, no hay nada fijo en la lectura de mi trabajo. Y yo creo que las realidades de cada persona son así también, o sea, es infinito, son infinitas las maneras en que todos podemos percibir las realidades. Y no solo es una metáfora de nuestras realidades interiores, sino creo que también del cosmos y del universo que yo lo veo como algo paralelo y como lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces sí, son realidades interiores, son realidades universales, son diferentes planos de conciencia, son diferentes espacios, dimensiones, realidades coexistiendo en un mismo espacio, ¿no? Y por eso también a veces mis planos tienen un efecto óptico porque estoy hablando de movimiento en tiempo y espacio. Entonces mi búsqueda no es crearte un efecto óptico, mi búsqueda es hablar de este tema, de cómo nos movemos en el espacio y a través del tiempo y por eso a veces hay la sensación de que la dirección de los planos se voltea, porque todo depende de dónde estemos parados, de cómo vemos las cosas. Bueno, yo no diría arte peruano, yo diría que ahora más se puede hablar de un arte latinoamericano, porque creo que en esta época ya hablar de fronteras tan marcadas es un poco irrelevante por todo este aspecto de la globalización, ¿no? Y también porque ahora entre países latinoamericanos hay mucho diálogo y yo creo que desde el nuevo milenio más o menos se ha empezado a producir muchísimo arte abstracto en Latinoamérica y un arte abstracto muy interesante porque tiene muchos aspectos, no es monodimensional, es un arte abstracto que está cargado de referentes, que muchas veces habla de aspectos sociales, muchas veces tienen conexiones políticas o muchas veces, como en mi caso, buscan expandir el diálogo moderno que ya ha sido comenzado por otros antes y que busca a través del estudio formal de los elementos de las artes visuales encontrar un lenguaje para hablar de cosas muchísimo más grandes, ¿no? Entonces yo creo que se está tratando de muchas formas innovadoras y experimentales yo creo que yo puedo hablar más del arte abstracto, que es lo que me interesa, ¿no? En toda Latinoamérica y creo que recién se está escribiendo en los libros de historia acerca de estos artistas en Latinoamérica que en realidad no han sido incluidos en los libros de historia ya que siempre se ha tratado Norteamérica y Europa más que nada, ¿no? Entonces creo que es un momento muy emocionante para el arte en Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.